Además las dos aspirantes a podio, ahí está la rusa mostrando su poderío, es Betlana Kolesnishenko, lleva ya tres oros, busca aquí el cuarto en esta final del solo libre. Van a dar la misma rutina que ya nadó en el Mundial de Budapest del año pasado, Amazonia de Alan Williams. ¡Gracias! 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 Pues es el ejercicio presentado por la campeona del Mundo, Esvetlana Kolesnishenko, la verdad es que defiende el oro conseguido por Ishenko, la retirada ya Natalia Ishenko de Rusia en el pasado europeo. Sí, bueno, las condiciones de Rusia son increíbles también a nivel físico, tienen unas piernas súper definidas, unos pies, el empeine muy redondo, muy trabajado, ha hecho elementos muy difíciles con muchos cambios de altura, recordamos que en una figura estás propulsando con los brazos y subir y bajar en un mismo movimiento es muy difícil y ella puede hacerlo en una sola figura y ha trabajado mucho la expresión también, ha simulado esa exploradora que va recorriendo la selva, persiguiendo criaturas, animales, va también en ciertos momentos cazando esos animales y ha sabido trazar esa historia, aparte de unas condiciones técnicas brutales, lo ha dotado de contenido artístico. Pues desde luego con esa rutina, con este ejercicio sigue siendo la gran favorita a conseguir el oro en esta última final ya de la natación artística, de la natación sincronizada en este europeo de Glasgow consiguió un 95, con 5.33 en la preliminar y vamos a ver aquí qué nota le dan. No, 94.9, pues Clara ha bajado respecto a la preliminar, ha pasado aquí. Aún así es una puntuación muy buena, casi 95. Bueno, siempre hay detalles que hay que mejorar, habría que ver exactamente qué diferencias ha habido con las semifinals y igual se precipitaron un poco también los jueces, porque de todos modos 95 es una puntuación excelente. Sale algo seria de la piscina, es cierto que Rusia es tan superior a todos los demás.